Responde a los factores que han incluido la limitada efectividad de las medidas aplicadas en el país hasta la fecha. Las definiciones sobre la formación y control de precios que garanticen su adecuada implementación es otro de los objetivos del texto legal. La nueva metodología posee un concepto inclusivo para todos los actores económicos, incluidos los no estatales, como máxima expresión de contar con un único sistema empresarial que debe operar en igualdad de normas y condiciones. Permite la confección de fichas con criterio de flexibilidad en el modo de presentación, lo que posibilita si ajuste a las características y complejidad de las diferentes actividades. Por otra parte, establece para las empresas estatales y sociedades mercantiles de capital 100% cubano las tasas máximas de utilidad por tipo de actividades, lo que a la vez repercute en la formación de precios correlacionados. Disponer de estas fichas favorece los procesos de negociación y tarifas, contribuye a crear mejores condiciones para la concertación con los gobiernos locales de precios relacionados con los actores económicos, quienes quedan obligados a mostrar las bases de las determinaciones de sus precios y tarifas. Transparentar los costos y gastos a las autoridades e instituciones de control constituye hoy una herramienta indispensable en la batalla para enfrentar los precios abusivos. La resolución 148 de 2023 del Ministerio de Finanzas y Precios contribuirá a ello desde su aplicación y mirada a los costos vigentes hoy en Cuba. Juniel González Hernández, Lobisor.